Así es que es, chispa, provócala, brillante, brillo en la ciudad y sacala, baila, porque yo quiero ver Meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Damos claro mami que tú tienes condiciones, mueve los de espalda y tú verás como se ponen, llegan de inmediato los golosos y los dragones, con todas las municiones Ya salí vos, de una vez la chacalita, la yeyecita yo sé lo que necesita, quiero un buen ambiente pa mover esa colita, mmm, dice que se siente riquita Esto es meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Bueno escuche y mente, mente a lo que va a acontecer, para que ella se motive tú debes proceder La mayoría y la obesidad que le tiende la rodilla es porque no lo sabe mover Mami si tú tienes un buen flow en cara y demuestra que ninguna a ti se te compara El cuerpo es el que baila y no la ropa cara, esa taquilla no le sirve de nada Esto es meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Meneadera, los manes quieren ver, meneadera, en el verano la mojadera, donde se vive la gozadera, yeh, yeh Yes Markay, así es que es, chispa, provócala, brillante Brie, por la ciudad y sacala baila, porque yo quiero ver, meneadera, los manes quieren ver, meneadera, ya usted sabe miente, sosténgala, chumba la manca, llante Brie, B.A. Récord Así es que es, chispa